La segunda reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte concluyó en Vietnam antes de lo previsto y sin resultados concretos. Y el periodista Jorge Ramos, quien encaró antes a Donald Trump, fue expulsado de Venezuela tras haber mostrado imágenes que habrían incomodado a Nicolás Maduro. Se trata de un video en el que algunas personas buscan comida en un camión de basura y afirman que es urgente un cambio de presidente. Soy Alejandro Ramírez y estas informaciones estarán incluidas en el resumen de noticias globales de esta semana. Nos vemos por CB24.